Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar, como siempre. Moda del Barrio es un proyecto de la Alcaldía de Medellín y vamos a conocer M. Casual, una marca con muchísimo estilo. Hola, ¿cómo están? Soy Emerson Ortiz de la marca M. Casual, somos un emprendimiento de la ciudad de Medellín, llevamos aproximadamente ya cinco años en este proceso de moda, de crecimiento. Realmente es lo que estamos buscando, que los hombres actuales vean que hay muchas opciones, que hay mucho color. En el mercado no solamente son colores monocromáticos, grises, azules, negros, tenemos mucho estampado, mucho diseño, que permite que tengamos un estilo moderno. Y en alguna época de mi vida trabajé en oficina y también el blazer era muy básico. Entonces, con la dinámica del mundo, del mercado, observé que había una gran posibilidad, una gran oportunidad de poder ofrecer a ese hombre moderno nuevas prendas. Siempre estamos tratando de que nuestras prendas sean locales, esa es la palabra. El tema de la moda nos incluye a nosotros, nos incluye, también es para los hombres. Podemos estar súper bien en todo momento, sentirnos cómodos, que nuestro estado de ánimo explote a través de nuestras prendas. La moda, o sea, nos permite eso, expresarnos. M casual, me encanta, y ya nos han vestido aquí en varias oportunidades, son muy talentosos y tienen un estilo muy particular. ¿Cuál será? Es un estilo moderno, es un estilo para un hombre casual, como nuestra marca M casual. Es un estilo que busca, manejamos realmente como varios tipos de clientes. Un hombre muy moderno, contemporáneo, que se viste de una forma muy básica, pero a la vez muy actual. Pero tenemos también otro cliente que es muy fashion, que le gusta el color, que le gusta impactar donde llega con las prendas. Y eso es lo que nos permite, en M casual, poder impactar, poder transmitir ese impacto, ese estilo a nuestro cliente. Nuestro invitado del día de hoy es Federico Montoya. Federico, bienvenido. Muchas gracias. Federico, representante de la música urbana, ¿cuál será ese boom de la música urbana que por estos días inunda al mundo, pero también Medellín particularmente? Pues en este momento todo lo que sea calle, eso está pegando mucho, ¿cierto? Aunque a mí en lo personal me gusta más el tema internacional. ¿Cómo decidiste tú entrar a este medio de la música, que es como tan difícil, pero a la vez tan dinámico y tan interesante? Bueno, pues en el proceso que va haciendo, va conociendo personas, ¿cierto? Y va pues conectando con ellas y van a salir unos proyectos interesantes, estamos pues iniciando. Ahí vamos. Vemos que le gustan también los accesorios, cadenas, relojes, aretes, hablemos un poco de cómo se accesoriza. Pues realmente ahora estoy trabajando con una marca que se llama P.F., ¿cierto? Y son los que prácticamente me visten, esto pues prácticamente un estilo de ellos. Y me gusta mucho la tendencia, la moda, siempre me ha gustado, un poco hacia el urbano, entonces por ahí va la cosa. ¿Cómo ha cambiado tu estilo? ¿De pronto a veces ha sido elegante o más casual, más relajado o siempre ha sido como igual? No, yo he tenido muchos estilos, yo he pasado por demasiados estilos, me gusta experimentar pues con la ropa, obviamente uno se deja llevar de las tendencias, pero uno tiene como su sellito. Federico, qué interesante todo lo que haces, muchas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!